El curso de Feng Shui, Feng Shui, como se pronuncia correctamente en chino, el uso y el manejo del Luopan, la brújula, la abundancia y la prosperidad, los animales sagrados del Feng Shui, el ave fénix, el dragón verde, la tortuga negra, el tigre blanco del oeste, por supuesto la amada madre, Quan Yin, la diosa china bodhisattva de la compasión, la misericordia infinita y el pacua o el bagua, para poder manejar las energías, armonizar el chi, el ki de cada ambiente. Feng Shui holístico, el curso es facilitado por Patricia Gallardo, conferencista internacional, a través del Centro Holístico Camino a la Luz. Este es un curso de Feng Shui, Facebook, el grupo Feng Shui para todos. Los esperamos, clases presenciales y clases online virtuales.